Vaya día que he escogido para buscar níscalos. Espero que haya alguno por ahí. Hace un frío bastante fuerte, no sé si habrá 3 o 4 grados ahora mismo. Pero esperemos que pueda encontrar algún níscalo por aquí, porque no tenía en casa, quería hacer hoy patatas con ellos. Y digo, madre mía, vamos a ver si hay algo. Y abajo no había tanta nieve, pero aquí, claro, esto está más o menos sobre 1.000 metros de altitud. Y bueno, pues ha nevado un poco. Hay alguna zona que tiene menos nieve, y a ver si ahí es posible que encuentre pues para eso, para hacer el guisado de patatas. Algunos ya hay por ahí, y algunos ya he visto, no en muy buen estado, pero posiblemente sí cojamos unos cuantos. Vamos a manitas. Ahora son blancas. Unos blancas. Amigos, no dejéis basura por el bosque, por favor No es nada agradable estar paseando por el bosque Y encontrarse bolsas de plástico y latas y demás Hace frío pero merece la pena, como cruja en la nieve Hace frío pero merece la pena, como cruja en la nieve Hace frío pero merece la pena, como cruja en la nieve Hace frío pero merece la pena, como cruja en la nieve Hace frío pero merece la pena, como cruja en la nieve aquí hay alguno ¡Suscríbete! 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 Pues sí, está difícil, pero no imposible. Creo que ya estos van a ser los últimos. Porque si la cosa se pone así... Bueno, amigos, pues nuestra jornada de hoy va a concluir. No ha estado mal. No ha estado mal. No pensaba que fuera a coger tantos, la verdad. Como está la cosa. Pero mira, después de todo, ha ido bien. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo y que lo paséis bien y tengáis un buen día.